Hola que tal amigos, bienvenidos a una nueva video reacción a Dimash Kuttebergen Lamentablemente veo que bloquearon mi última reacción, había reaccionado a El Amor en Ti Así que bueno, si estás viendo este video seguramente lo subo a mi Facebook y a esta otra plataforma Que suelo subir ahí los videos que por ahí me bloqueé a YouTube Esperemos que no pase lo mismo con este Dimash junto a Plácido Domingo cantando The Pearl Fishers, Los Pescadores de Perlas O Fond du Temple Saint, 2023, allá Vamos Qué difícil que es cantar eso porque si se fijan hay una nota pedal baja Que se mantiene en el tiempo Y los dibujos que van haciendo las cuerdas son totalmente distintos a lo que está cantando Incluso podría generar alguna disonancia pasajera Fíjense en esta nota que se escucha una disonancia de fondo Pero él mantiene exactamente el tono de la canción Y ahí ya entra Plácido también a cantar Bueno, Plácido Domingo durante toda su carrera fue un tenor Pero ya en estos últimos años ha adoptado también otras canciones más de barítono Vamos a ver qué hace durante esta canción ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a activar los subtítulos porque si no después no voy a entender nada de la canción ¡Gracias! ¡Gracias! Creo que esta obra está preparada para ser cantada por un tenor y por un barítono Por ahora vemos a Dimash muy cómodo cantando espectacularmente En un registro que ya sabiendo y habiendo visto las canciones que él interpreta Se lo nota muy confortable Con mucha dinámica, utiliza muy bien las dinámicas Creo que es una de las cosas fundamentales en el canto clásico La utilización de estas dinámicas Y es lo que diferencia por ahí a un cantante no tan entrenado A un cantante ya de este nivel, ¿no? Como Dimash o como Plácido ¡Gracias! 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 Son dos voces increíbles! Son dos voces increíbles Plácido está oficiando en esta canción, como decíamos, más de barítono Y Dimash como un tenor Y las armonías juntos y sus voces en conjunto suenan hermosas Son muy lindas Esa parte me encanta Brillante, brillante interpretación Y la orquesta también, bellísimo el trabajo Mira, cresta, con la locura Y la oficina Señor, que nos presentamos en la cruz Son de la cruz Son de la cruz Son de la cruz Son de la cruz Escuchen esta hermosura en la armonía como ese pasaje de oscuridad Que los violines van como armando Generan esa tensión y después resuelven Estas obras clásicas son increíbles por todo No solamente lo vocal sino lo instrumental Parte de la ópera justamente era la música Y se ve como se construye toda esa imagen sonora de una manera brillante Música 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 destino we pactation, le memesor, esa primera parte el we pactation hacen unísono y luego Dimash cambia y hace la armonía queda bellísimo es como que en esa parte que dice compartiremos comparten la melodía y luego se abren y cada uno canta notas distintas desde lo conceptual no sé si habrá sido pensado así pero está buenísimo que buen agudo el que tira Dimash acá por ahí ya no me sorprende mucho porque ya he visto otros vídeos de él cantando otras canciones pero acá bueno ejecuta un agudo súper claro y la última nota también la hacen en unísono muchas gracias por ver esta vídeo de reacción realmente disfruté mucho esto podría quedarme todo el día disfrutando de esta música de estas voces analizando un montón de cosas porque si te pones a analizar hay millones de cosas para ver y para encontrarle detallitos a todas las canciones si les gustó pueden dejar un like pueden dejar un comentario pueden recomendarme otras canciones de Dimash vuelvo a repetir que me bloquearon la anterior así que la voy a estar resubiendo a facebook capaz que la subo acá también pero no blureada o algo para que por lo menos me la permitan dejar pero si no pueden verla en facebook o la van a poder ver en esta otra plataforma muchas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo vídeo chau chau